El futuro. ¡Qué emocionante! Todo será tan nuevo. Coches voladores, aerodeslizadores, máquinas de tiempo... Además de muchas personas y vidas. Pero, ¿cómo será el futuro exactamente? ¿Queréis saberlo? Pues vamos allá. El futuro será alucinante. Para empezar, surgirá un apocalipsis zombie. Y después de tanto de Walking Dead, no nos iría a pillar por sorpresa que los zombies fueran caníbales. Ganaríamos, después de una gran batalla. Después pasarían unos cuantos años de paz, hasta que, como predijeron los Simpsons, seríamos desferrados al mar por los delfines. Abandonaremos la Tierra y viajaremos por el espacio, viviendo un montón de aventuras. Encontraremos un planeta extraterrestre en el que nos quedaremos a vivir. Lo que no sabíamos entonces era que el planeta tenía una fuerte radiación que crearía los primeros superhéroes. En 2100, posiblemente tengamos otra ética batalla contra los robots, y así todo volverá a la normalidad. ¿Quién sabe? Puede que todo esto ocurra o puede que no. De todas formas, la mejor manera de predecir el futuro es inventarlo uno mismo.